Sepan, tu revista político y social en Baja California, haciendo historia con Antonio Arbizu y María Ávila. Es una fecha muy importante, pero que también tiene efectos para los momentos actuales. Y por eso estoy en esto, digamos, con mucho gusto, atendiendo la invitación que se nos hace. El rumbo, señor, ¿cuál es el rumbo que debe tomar Baja California? Pues aprovechar las oportunidades que tenemos, no solamente la geografía, sino también la calidad, y lo más importante, la calidad extraordinaria de quienes viven aquí, de quienes lo demuestran todos los días en diversas actividades, desde su hogar hasta el hogar donde trabajan, hasta el hogar donde practican algún deporte. O sea, esto es lo que representa la grandeza de Baja California, su gente. Y por eso venimos aquí, como dice también, el cático del Estado. La gente es, vamos a decir, digamos, lo más importante. Señor, el tema político, ¿no? Ya te enseñaste, nada más para terminar el tema, los rezagos que enfrentan a Baja California. Bueno, yo creo que siempre hay retos. Yo no les llamo rezados, con todo respeto. Yo les llamo retos que tenemos nosotros que estar atendiendo. Y así lo estamos haciendo. Y nunca, y nunca dejan de ser. El desarrollo social, o sea, ¿qué quiere decir? Que las personas puedan en su momento tener una casa propia, por ejemplo. El desarrollo educativo, que puedan tener mejor educación, que haya oportunidades para que todos se eduquen. El desarrollo económico, que tengan todos, digamos, una oportunidad de trabajar. Y donde están trabajando, que puedan superar y tener mejores empleos dentro de donde estén trabajando. También tenemos el reto, el reto también de la seguridad. O sea, no podemos negar que es un reto, ¿verdad? Y es algo que siempre debe estarse atendiendo, como lo están haciendo. Y este actual gobierno, Francisco Vega, obviamente ha demostrado que está atendiendo estos retos, ¿verdad? Y los va a seguir atendiendo estos cinco años que todavía restan de sus seis, ¿verdad? Y por eso, en la medida de las posibilidades, siempre estaremos poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Desde donde trabajamos. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN dejó afuera al grupo político de Eugenio Lordui, ya que su candidato, Díaz Derma, pues se quedó con las ganas, señor. Y viene sabido que se va a necesitar la operación política del exgobernador. No, yo creo que, mire, en la acción nacional no hay esa cuestión que se llama grupos políticos, ¿verdad? Hay que reconocer y respetar siempre al individuo, a la persona, ¿verdad? Y por lo tanto, Manuel Díaz Derma buscó, ¿verdad? Y obviamente decidió no contender, no participar en la elección, ni respeto, pero esa es una decisión de Manuel Díaz Derma. ¿Imposición? ¿A imposición de acción nacional? No, no, no. Buscó una posesión. O sea, buscó ser candidato. ¿Verdad? Entonces, repito, con todo respeto, no hay grupos, hay personas en el campo. Gracias. A mí me lo parece. Todo grado. Oiga, licenciado, una pregunta. Oigo poco, pero oigo. Ya están prácticamente asegurando los árboles nominales y también el Consejo, el Comité Directivo Estatal, designa otras dos. ¿No sería similar eso? No, por esto, porque lo hacen conforme a las reglas que hay para todo el país y para todos los partidos. O sea, todos los partidos tienen derecho a nombrar a determinado número de personas para que sean candidatos plurinominales. Y entran entonces en la boleta de plurinominal, sujetos obviamente, digamos, a que logre el partido que lo propone, el número de votos para que puedan entrar todos los que nombraron o que una parte de ellos. Entonces, no es algo novedoso, no es algo que de repente surja de un día para otro, no es porque es el 2015, no. Ha existido, ya tiene décadas este sistema, ¿verdad? Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que hay que seguir entendiéndolo como que son las reglas, ¿no? Que hay que respetar, pero no son destinadas, digamos, para alguien en particular. Y lo que decidió el PAN es lo mismo que tiene que decidir todos los demás partidos. Yo creo que es una muy buena demostración de que el PAN, que fue construido en 1939 por ciudadanos, que es muy importante, sigue demostrando, ¿no?, que dentro de sus candidatos hay ciudadanos, que no han pertenecido, digamos, a algún partido político, ¿no?, y que obviamente tienen ahorita la posibilidad de demostrar su interés y su trabajo por el bien de la comunidad. Es que me da mucho gusto que haya estos candidatos como Exaltación, ¿verdad?, como Jackie Nava, por ejemplo, ¿no? A Wenceslao Martínez, ¿verdad?, sí, exactamente, gracias por la memoria. Es que en eso, de nuevo, me da mucho gusto que haya ciudadanos que estén aceptando la invitación del PAN, ¿verdad? Y así el PAN se demuestra que es incluyente, que es un partido abierto. Y el otro tema, licenciado, el que por un dólar te tenden que estar registrando en las casas, ¿no?, ¿no?, ¿eso es lo que usted hace? Es una decisión muy delicada, lo único que hace es complicarle la vida a los ciudadanos, ¿verdad?, y particularmente a quienes ustedes deben de eliminarla. Ya ha habido suficientes expresiones negativas, ¿no?, para esto, y yo me agrego a eso. Gracias, 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 gracias.